La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó por primera vez la Basílica de San Vicente Ferrer de la Orden de los Dominicos en Valencia. La visita fue promovida por el altar de San Vicente del Mercado Colón, provocando así un encuentro entre la patrona de Valencia y el patrón de la comunidad valenciana. La imagen fue recibida en el Puente del Mar, justo enfrente de la Virgen que adorna un casalicio del mismo puente. A su llegada, cientos de devotos ovacionaron a la Male de Déu, que fue portada a hombros hasta el Templo de los Dominicos. Hasta los pies de la patrona se acercaron falleras del sector, clavariesas y particulares para rendirle su homenaje y una ofrenda de flores. La imagen de la Virgen de los Desamparados permaneció en el Templo hasta el domingo, donde presidió una Eucaristía. Finalizada la visita, devotos del barrio le ofrecieron una emotiva despedida con vítores y poesías. Precisamente el presidente del altar, el artista valenciano Armando Serra, realizó un monumento titulado de Basílica Basílica para conmemorar la visita. La escultura fue instalada en el Jardín del Templo. Con mucho orgullo, la familia de Valenciana, por el nombre de San Vicente de los Desamparados. Gracias. 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 Gracias.